¿Qué pasa si no le pago a Mercado Crédito? Esta pregunta la tienen muchos irresponsables mala paga, que quieren sacar sus 5 mil pesotes de crédito y dejar de pagarle a Mercado Libre. Primero te van a notificar que no has pagado, que tienes tiempo de ponerte al corriente, después te suspenderán la cuenta. Evidentemente si no les pagas, ellos no te permiten tener cuenta. Seguido de esto, te enviarán correos, mensajes e incluso llamadas, donde te dirán A ver hijo de tumorosa mala paga madre, ¿vas a pagar o te apagamos los ojos? Junto a esto, mandarán tu registro malo a buro de crédito. Cerrándote las puertas en cualquier institución financiera donde quieras sacar un crédito. Parece no ser algo malo, pero cuando necesites un préstamo para abrir tu negocio de gomichelas bien naco, nadie te va a prestar, ni tu vecina de las tandas. Es más, si es para ese negocio, aunque no tuvieras deudas, nadie te prestaría. Al final, Mercado Libre ni nadie podría obligarte a pagar el crédito y no irías a juicio porque es muy baja la cantidad.